ingeniero muy buenos días y compañeros con todos bueno ingeniero en mi producto académico número 3 soy Emerson Menoza Cerceda del NRC 17700 bueno en este caso yo les voy a hablar de la empresa Tamo Grande Sac la empresa Tamo Grande Sac es donde yo laboro se dedica exclusivamente a todos procesos de lácteo así como vemos en la imagen desde yogur, leche, queso, avenas, galletas y panettones bueno para tener en cuenta la empresa Tamo Grande Sac está ubicado en Apurima, Javancay aquí en Tamburco que tiene dos procesos dos locales está uno en Tamburco uno está en Jerapata en Jerapata es exclusivamente de procesos ahí es donde se procesa el yogur, la leche que es el panetón y las galletas abajo que es que se maneja todo logística también y almacenamiento entonces bueno en el primer tema que tenemos en la empresa Tamo Grande Sac que manejamos es la calidad que viene a ser acá la calidad la calidad del producto de materia prima que nosotros normalmente en la leche o sea que viene que recibimos como dice la leche cruda de buena calidad no debe contener residuos ni cimientos no debe ser insípida ni color y olor normalmente normales perdón debe tener un contenido de bacterias bajo no debe contener sustancias químicos por ejemplo por ejemplo tenemos el antibióticos y detergentes y debe tener una composición y acidez normal bueno como ven en la imagen mira primeramente cuando un productor de leche trae nosotros revisamos lo controlamos no antes de entrar a proceso antes de esa leche de darle todos los procedimientos que necesita para que salga un yogur o un queso no en este caso entonces que hacemos medimos la temperatura analizamos el color de la leche entonces ponemos a observación uno o dos días la leche porque ya teníamos un caso más antes que la leche venía aumentada con agua y empezaban a cortarse todos los productos que hacíamos de lácteos que era el yogur y el queso también tenía mal sabor entonces ponemos observación en tanques ahora durante la observación cuando nos llega la persona que nos trae o de repente trabajamos también con una asociación de productores de leche entonces fiscalizamos vamos a observar les preguntamos todos sus tratamientos del animal si está vacunado si está tratado si está desparasitado si lo están cuidando adecuadamente con qué cosa lo alimentan qué cosas le ponen eso estamos poniendo primeramente en la materia prima que es la leche para poder procesar un buen producto que es el yogur segundo segundo paso la logística la función de la logística es la planificación y la gestión del flujo de materiales de la manera más eficaz entre nuestros proveedores y nuestros clientes finales incluyendo la creación e implicación de sistema de control y mejor bueno hablamos claramente que cuando nosotros empleamos en el manejo de logística está netamente también abarcado en el tema de materia prima y también al final del producto ¿cómo? primero la organización y gestión del transporte cuando vamos a recoger o cuando nos traen la leche nosotros normalmente damos nuestro transporte que está bien cuidado que está desinfectado el carro o el tanque que carga la leche no entonces lo tenemos adecuadamente cuidado dentro de eso nosotros aplicamos que es el hashtag el BPM que incluye digamos las buenas prácticas no del cuidado entonces ahora en el segundo que es el costos de los empaques en los costos de los empaques de nuestros productos que manejamos arriba está el cartón así como ven en la imagen el cartón el vidrio está el plástico y también las envolturas de las galletas que hacemos ¿no? entonces dentro de eso están los empaques bueno normalmente nosotros compramos el mejor empaque para que el producto se mantenga para que no sea en un o sea en otras palabras para que no para que no se contamine para que no lo entre ninguna bacteria al momento de sellar ¿no? una vez que ya esté hecho el producto ahora el siguiente almacenaje e inventario en el almacenaje nosotros normalmente separamos un lugar que esté adecuadamente para almacenar nuestros productos una vez que ya esté terminado ya de procesar que esté ya adecuadamente empacado entonces así como se ve en la imagen del carrito ¿no? entonces llevamos cada uno tiene su propio almacén si hacemos galletas llevamos a la a la a si hacemos lácteos que es todo yogur a la b y si hacemos en este caso que son digamos las avenas a la c entonces cada uno está detalladamente y tiene su almacén en el tema de inventario en el tema de inventario tenemos al personal capacitado y normalmente ponemos dos a tres para no tener problemas o dificultades al momento de enviar o sacar o hacer un inventario porque sale el producto lo mandamos a otro lugar entonces el que está a cargo el jefe de almacén está registrando cada caja que tiene registro que tiene lote entonces que tiene lote para poder registrarlo y cuánto y qué movilidad a qué localidad o a a dónde está llevando qué cantidad eso es en el tema de almacén e inventario ahora servicios de seguimiento y localización normalmente estamos hablando que ha implementado hace poco a un personal capacitado para poder hacer seguimiento dentro de la planta fuera de la planta todos los productos cómo se maneja primero ahora a esa persona se llama control de calidad entonces el personal que es el ingeniero de control de calidad supervisa desde materia prima hasta el final que es el empacado hasta entregado al cliente o sea llevamos al cliente y sí o sí en un tiempo determinado tiene que a ver si le ha llegado correctamente su producto con la fecha como se debe le han dado adecuadamente su pedido ¿no? porque él es su trabajo entonces porque a veces mira normalmente y hemos tenido un caso de que habían mandado con lotes equivocados y fecha ya pasada lo habían codificado y eso nos ha traído un serio de problemas el cliente nos ha hecho regresar incluso queríamos tener denuncias entonces para eso se ha evitado para evitar toda esa cosa se ha puesto al ingeniero de control de calidad ¿no? que es netamente que se encarga de todo esto y él es el que hace cumplir todo al pie ¿no? está encargado de materia prima de fiscalizar los materiales al personal también si lo están manipulando correctamente ¿no? es de control de calidad ahora uso de tecnología de la información durante el proceso ahora dentro de eso nosotros donde está procesándose el lácteo nosotros normalmente o la galleta nosotros normalmente tenemos un sistema que es en cada proceso en cada área ponemos una aplicación donde se está poniendo la cantidad de lo que se ha producido la cantidad de materia prima que ha entrado cuánto de desperdicio hay o el producto malogrado de repente o materia prima que ha llegado malogrado la cantidad que va a salir está registrado entonces ese sistema esa aplicación está implementado por un ingeniero de sistemas que trabaja también en la planta juntamente entonces él se encarga de recoger todo este sistema y él lo abarca en uno solo ¿no? y él ya también hace sus reportes a la gerencia donde dice digamos en ALA donde está el proceso de galleta entonces tuvimos pérdidas de materia prima porque llegó en mal estado o también tuvimos bajas porque la máquina se malogró todo eso está registrado en la aplicación y ponemos tablet ¿no? que se implementó ahora tercer paso seguridad está claro que si hablamos de seguridad alimentaria la leche y los productos lácteos no se libran de ciertos peligros y riesgos en su elaboración y consumo tipos de lácteos y productos lácteos ahora existen varios tipos de clasificación que es importante diferenciar porque no todos deben cumplir los mismos requisitos de elaboración o conservación por ejemplo según el sistema de eginización distinguimos a ver vamos a ver eso el primer caso de la leche cruda que viene directamente de la vaca que no está mira acá dice engloba aquello que no ha sido calentada o a más de 40 grados ¿no? o procesada a través de de un tratamiento alternativo similar por este motivo podrá albergar microorganismos patógenos que pone en riesgo la salud del ser humano por ejemplo podemos ser el campelobacteria ecoli listeria y salmón salmonella que es la salmonella es también una bacteria muy peligrosísima ¿no? que viene en la vaca o que perdón que viene en la leche ¿no? esa leche claro está dentro de la vaca que produce ¿no? el animal ahora la leche pasteurizada la leche pasteurizada es la leche sometida a un proceso de pasteurización esto es un tratamiento térmico donde el producto se calienta a una temperatura en torno a 75 grados durante un espacio de tiempo corto y después se se enfría así como se elimina la mayor de los agentes patógenos y microorganismos dañinos para la salud ahora en este proceso ya también se da a 75 grados que es un poco ya más elevado para poder neutralizar los patógenos y los microorganismos dañinos para la salud ¿no? o sea eso quiere decir para que a las personas que lo consuman no les haga daño ni los creen ningún problema de la salud ¿no? siguiente la leche esterilizada en este caso primero envasaríamos el producto en una botella bien de cristal o bien de plástico para después pasarlo a una torre de esterilización durante unos minutos en torno a 110 grados claramente que una vez todo esté procesado empacado en la en esta parte tenemos que meter a 110 para esterilizarlo para poder completar el proceso ¿no? para que puede ser apto para consumir para que no haga daño ¿no? ahora la leche UHT o uperización nos referimos a la que se ha sometido a unas temperaturas entre 135 y 145 grados para eliminar así casi todos los gérmenes en esta parte yo creo que es más más importante como hemos venido mira como hemos visto sus procesos de pasteurización también son diferentes ¿no? gradualmente ¿por qué? para poder matar todas las bacterias de la leche tenemos que someter a 135 a 145 ¿no? para poder eliminar ahora la leche homogenizada esta técnica es la alternativa a la pasteurización consiste en aplicar alta precisión y destruir así los glóbulos de grasa en partículas de menor tamaño de esta manera se conserva mejor los valores nutricionales que usando la pasteurización bueno en esta de la homogenizada de la leche homogenizada mantenemos que son los nutrientes los valores de la leche nutricional que tiene ¿no? para el apto consumo de las personas ¿no? para que esta leche tenga mayor balance no se mata o sea en otras palabras quiere decir que se mantenga todos los valores nutrientes ahora almacenamiento equipos y control de temperatura cumplir con la normatividad en materia de diseño localización y mantenimiento de las zonas los equipos y locales es fundamental por otro lado las cisternas y los recipientes de almacenamiento deben evitar el riesgo de contaminación y reducir el proliferación de microorganismos para ello también deben mantenerse a la temperatura que establece la normatividad mira normalmente arriba en tambo grande son estas mismas máquinas similares que tenemos para refrigerar para almacenar entonces esto tiene que estar enfriada tiene que estar refrigerada para poder así mantener el producto y esto tiene que estar bien 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 limpiado bien tiene que estar bien cuidado tiene que estar funegado tiene que estar impecable aquí es donde se aplica también el hazag y el bpm que son las buenas prácticas cuando esto está adecuadamente higiénico el producto y las bacterias no atacan no se contaminan no el siguiente cuarta ergonomía el planteamiento ergonómico consiste en diseñar productos y trabajos que se adaptan a los trabajadores para mejorar su productividad esta adaptación se puede conseguir a través de dos modos actuando ante los errores humanos adaptándose la carga de trabajo a los a las capacidades de los operarios normalmente arriba en tambor grande nosotros cuidamos mucho al personal que es porque para que pueda elaborar de calidad también para que pueda rendir en la cantidad que se le pide nosotros damos fajas para que al momento de levantar pesos ellos no se fracture no se malogren no tengan problemas de salud entonces normalmente arriba aplicamos demasiado que es la seguridad del personal porque como decía el dueño que es el gerente como decía el gerente que es importante que es muy importante cuidar al personal porque gracias al personal los productos salen la producción se hace y la empresa también obtiene ganancias entonces es por eso muy importante ahora en el siguiente quinto ética empresarial la ética empresarial engloba una serie de valores y principios por los cuales se rige una empresa a la hora de llevar a cabo sus acciones y actividades la ética empresarial es es un parte indispensable en una empresa se trata de tener un unos principales éticos por lo cuales un negocio puede alcanzar un compromiso normalmente tamo grande sac el gerente que es sánchez peña él es bien cuidadoso con la ética empresarial en toda forma porque cuando él dice cuando una empresa es bien vista bien hablada es recomendada y trata bien a sus clientes da buen trato al personal a la gente tanto que sea fuera dentro tanto en sus productos cuando entrega al pedido él dice tiene que ser impecable porque gracias a eso la empresa crece gracias a eso la empresa es recomendada entonces en la ética empresarial es muy cuidadoso el gerente bueno gracias por todo bueno es una empresa donde yo trabajo pequeño no es grande recién está creciendo entonces creo que también me gustaría detallar todo pero el tiempo nos gana gracias profesor gracias compañeros con todos entonces